Mi ticha. Hola. Hola. Come on. Come on. Mi ticha, mi amigo. Hola, ¿qué tal? ¿Y Pablo llegó? ¿Qué es Pablo? ¿La veré? Bañero de estudio. Pero si ya te recibiste, ¿de qué? Sí, wait a minute. Pero viste que los doctores tenemos siempre que estar actualizándonos, entonces surgen, no sé, como medicamentos. Como mientras. Y cosas así que tenemos que ir estudiando, y entonces todo el tiempo vamos juntándonos. ¿Qué es? Pero, Adri, ves el regalo que te dije. Ay, gracias. Haciendo como grupos de... Sí, como que es algo que nunca se termina. Claro, como grupo de... ¿Qué es un pañuelo? No, es Violet Pearl. No entiendes nada. Bueno. Después lo... Bueno, después lo miro. Lo buscas, dale. Gracias. Y bueno, nada, que estudiamos para... Está bien. Para estar al día. Los dejo. Escúchame, me corre la hora. Sí, no, 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 ya sé, por eso. Me da igual si ahora yo lo... Bueno. Ay, qué pesada. ¿Qué es? ¿Qué es? Sí, 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 me acordé. Es una de tus amigas. ¿Quién? Sé clara, bueno, no se entiende nada. ¿Viste esa vez que fuimos a ver el teatro de Ale? Que estaba la mujer de Ale. Bueno, esa no. No, porque esa es mi hermana. Bueno, también había una rubia. May. Bueno, esa tampoco. La otra, de la que es más grande, esa tampoco. La otra. Una de una como de pelo largo, con carita de nena, de nena buena, ponele. Esa. ¿Lorena? Esa, esa. Lorena es la nueva novia de Pablo, con la que estudié inglés. Disculpame, ¿vos sos profesora de...? Inglés. De inglés. ¿Y Pablo, el compañero de Lore, por casualidad, es el conductor de 4N? O sea que el ruido en el cuarto... No sos de mierda, la puta madre que me parió con el culo sucio. No, qué culo sucio. Y si Cintia me dijo que los vio. ¿Qué me debás decir que no? Estudiando inglés en un bar. En un bar te vio estudiando, vale, boluda. Y tampoco te hagas tanto el investigador internacional, ¿eh? Porque bien que todo el fin de semana agarchando con Zabala. Nena, ¿qué te pasa? Amiga es mi vida. Tengo una amiga, estudio inglés. ¿Tenés una amiga? Ah, Lorena es tu amiga ahora. No te quiero. Lorena no es nada. Un poco sí. Lorena es mío. Y ahora no es nada mío tampoco. ¿Qué carajo me importa, hijo de remil puta? Los asquerosos de mierda. Pero es que lo único que me faltaba, ya, por Dios, pará. ¿En inglés? Sí. Preguntale a la maestra de qué hablamos. ¿Hablamos de vos? ¿Hablamos del doctor? ¿Es que hablamos juntos? ¡Es más barato! ¡Es más barato! Baratos son ustedes, que son dos hijos de remil puta, que me cagan por la espalda, vos, que sos mi mejor amiga con... ¿Cómo creen? Mi novio de toda la vida, pero bueno. Igual no le expliques nada. Mi vida es mi vida, nena. Más afín. En serio. Eso fue sanado a tu vida suya, pero el regalo para siempre porque no querés saber nada más compro a esas asquerosas mierdas. No. Perdón. No, no te quiero ni ver. Andate de acá. Escuchame un minuto. Perdóname. Sí, pará, pará. Perdóname. Tenés razón, me equivoqué. Te quiero pedir disculpas. ¿Me escuchás? ¿Qué perdón? A ver, perdón. ¿Me mentiste o no me mentiste? Sí, sí. Me metiste la cara. Te pregunté quién era Pablo. Me empezás a inventar que es un compañero de tuyo, de no sé qué, que es alguien que yo no conozco. Y estaba Pablo, mi ex marido, encerrado en un cuarto de la casa donde no vivís, que de pedo no debía estar en pelota porque llegué justo. Ya lo que decís que me voy a estar en pelota, no inventes. Te mentí y tenés razón y te herí y te pido perdón. Pero no es para lo que vos pensás. Todo el tiempo contándote todas las intimidades mías y esa bala que me pasé garchando todo el fin de semana y el otro escuchando encerrado en el cuarto. Y vos, acá lo único que se confirma es que la gente no es confiable. Vos principalmente. Vos, para mí, no sos una persona confiable. Fin del tema. No, ustedes sí. Podés confiar en mí, soy tu amiga. Jamás te cagaría menos con Pablo, nena. Sos una mentirosa, eso es lo que sos para mí. No soy una mentirosa. Sos una mentirosa. No me quedó otra y te vengo a pedir perdón, pero jamás estaría con Pablo. Quiero que vos lo entiendas. Él está enamorado de vos, piensa en vos, habla de vos todo el puto día. Para mí vos sos una traidora. Él es un traidor y conmigo los traidores no la van. Tomátela de acá. Soy incapaz de cagarte, por favor. No pienses esa pelota. Cállate la boca, mentirosa. No existís para mí, no escucho nada. No me interesa lo que tengas para decirme. ¿Y vos qué, se escucha todo? ¿Qué caras que me importa? Eso es tan ridícula, nena. ¿Vos qué? ¿Qué mierda mentiroso del orto? Nena, no te da la cabeza. ¿A vos te parece que yo puedo tirar la cabeza con Lorena? Además, no es tanta piel con Zavala, ¿eh? Tanta cosa ahí. ¿Por qué no vas con él, te vas a dar una vuelta, me dejas a mí tranquilo estudiar inglés con mi amiga? Perfecto, estudien, por mí hagan lo que quieran. Para mí la gente mentirosa no existe. Con lo cual ustedes dos, que son dos garcas, dos mentirosos del orto, para mí no existen en la vida. Hagan lo que se les cante el culo. No conmigo, por supuesto, que yo soy una persona que está realmente en... A mí también, me pasa exactamente lo mismo. En otra cosa. Desde que te escuché ayer el temita de la piel que tenés con Zavala y todo eso, sabés que tengo ganas de vomitar. Sí, bueno, ¿sabés qué? Hubieras salido del cuarto en el que estabas encerrado como una rata y hubieras venido y hubieras pedido detalles. Me hubieras encantado. Y yo con gusto te los daba. Chico, pará, tiene que trabajar. Pero es que un cinco, dijo. Lau, me tengo que ir y te quiero pedir perdón, quiero que me perdones, te quiero. Jamás haría nada para lastimarte. ¿Me escuchás? Te quiero. ¿Me escuchás? Dura. Lau, ¿podemos hablar un segundo? No, la verdad que no. No tiene ningún sentido. Vos pensás totalmente diferente a mí sobre un tema. Yo sé, tengo mi postura totalmente clara. No necesito hablar nada con vos. Pero nadie te quiso lastimar, te juro. No te quisimos lastimar, en serio. ¿No? No. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo no me querés lastimar y me mienten en la cara? ¿Cómo es? Porque mentir, en cierta forma, es lastimar. ¿Cómo es? Es. No sé, se fue dando, ¿viste? Como que una cosa lleva a la otra y de repente estás mintiendo y no te diste cuenta. Pero vos pensás una cosa. Si yo hubiera querido llamarte la atención y hubiese hecho eso, en eso hubiese avanzado, te hubiese dicho que sí, que pasa algo con Lorena para que vos te vuelvas loca porque es tu amiga, yo hubiese podido hacer material de eso, ¿entendés? Y llamarte la atención y que me mires un poco más. Pero la verdad es otra. La verdad es que estoy, no sé, estoy muerto de celos porque me doy cuenta que te estás enamorando de verdad de esa bala y que lo mirás diferente. Y eso me está matando, Lago. Tengo miedo de verdad esta vez. Tengo miedo de perderte en serio. Y si querés hablar de mentiras, podemos también hablar de mentiras. Acá la única mentira es que yo te olvidé porque yo nunca te voy a olvidar. Y si alguna vez te miro a la cara y te digo que te olvidé y que ya fue, no me creas. Es mentira. Muchas veces las mentiras funcionan... Hola. Como dos partes de una misma... Como la media medalla. Todo bien, todo bien. Pero me estás cargando, me dijiste que no venía, Lorena. Por eso vine. Ay, basta, basta. Dijiste que no venía. No se van a pelear por una pavada. Vení, pasá, sentate. No, pero es que perdoname, pero no me parece una pavada. No es una pavada que una amiga tuya te esté mintiendo durante una semana. No te diga que tiene una relación con tu ex marido. O sea, me parece una cagada y no me parece una pavada. Así que estudiando inglés con mi Lorena. Sí. ¿Cómo están esas lecciones? Bien. Bien, bien, bien. Deberías estar fuera de mi Lorena. No tengo que decirte dos veces. ¿Verdad? Sí. I'm so glad we understand each other. Listen. Here we go again on my own. The night is our night. Come on. No es para ti.